Defender la memoria no es solamente pensar en el pasado, es básicamente pensar en el futuro y pensar en la democracia. Cuando veo esos rostros de compatriotas, cuando veo los rostros de compatriotas argentinos, estamos hablando de lo mejor de nuestras patrias. Algunos se llenan la boca hablando de España, que se limpien la boca para hablar de España los que roban de las instituciones, que se limpien la boca para hablar de España o para hablar de Argentina los que tienen cuentas en paraísos fiscales, que no se atrevan a pronunciar la palabra patria los que venden lo público. Por eso, defender la memoria, defender la dignidad de los que lucharon por tener un país mejor, los que soñaron con que sus hijos, sus hijas, sus nietos y sus nietas tuvieran un país más justo y más democrático, son los que señalaron el camino para el futuro. Por eso, hace falta que los jóvenes de nuestro país estén orgullosos de sus abuelos y abuelas que lucharon por la democracia. Por eso, hoy hay que decir a los argentinos y argentinas que estamos con ellos, que su país fue un ejemplo de justicia, verdad y reparación, que su país fue el ejemplo de una victoria política frente a la dictadura, que es un orgullo para todos los demócratas ver a un pueblo que hace recular a un gobierno que pretendía cancelar la democracia. Estar orgulloso de nuestra patria es estar orgulloso de los que se dejaron la vida por la libertad y eso es estar orgulloso de gente como vosotros y vosotras. Un honor estar aquí, verdad, justicia y reparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!